muy buenas queridos amigos no sé si estáis siguiendo todo de cerca la política madrileña y si la habéis seguido sabéis perfectamente lo que está a punto de pasar relacionado con los los presupuestos las nuevas cuentas de isabel y asayuso que están a punto de acabar en la papelera porque uno de los socios que hasta ahora pues ha dado su apoyo a ayuso para probar sus cuentas ha sido así lo box y resulta que por un problema un problema realmente que yo no sé cómo como nombrarlo esos presupuestos pueden acabar en la basura algunos dice que es un problema de entendimiento otro lo llevan a un problema técnico otros ya hablan directamente de política y ya actitudes que no tienen nada que ver con con el consenso que hemos visto hasta ahora entre entre la política del partido popular entre el partido popular y box y sabéis la política lo poco porque yo no tengo ninguna experiencia en política tengo muy poca por decirlo así y les aseguro que no hay un mundo más asqueroso que el mundo de la política no hay un mundo más repugnante que el mundo de la política las personas que tiene un espíritu transparente que tiene una garganta corta que no están dispuestas a tragar cualquier cosa no triunfan en política porque la política tu día a día trata de tragar de meter en tu boca cosas que no podrían y saborear cosas que no puedes saborear y que no puedes tragar pero que a lo largo de tu vida dentro de la política que entran sapos amargos dentro de la política dentro de la boca que ni saboreas pero que al final acabas tragando y esta es la parte más asquerosa por eso yo nunca podría triunfar en la política yo soy un mermo agitador mediático y sería muy complicado para alguien como yo triunfar en la política porque no me vendo no me callo es imposible que me hagan decir lo que no quiero decir es absolutamente imposible que yo me calla ante una tropería impresionante por parte de los que me representan es algo que siempre me ha caracterizado que a lo largo de este tiempo que he estado en política si he sido si he acusado lagunas en el sentido de que no he podido hacer grandes cosas es porque básicamente no estoy dispuesto a convertirme en el en el en la muñeca de nadie no me pongo rodilleras nunca no me la voy a poner ante nadie nunca ese negro tiene la intención de morir de pie y la cabeza bien alta y entiendo perfectamente que pues la política pues todo se trata de estrategias línea de comunicación y todo lo que ya sabéis y cuando tú hay ciertas cosas que a pesar de formar de un partido político vicente si lo dices abiertamente pues efectivamente pues acabas tachado y ya pues no no eres ya guay y eso es la parte que yo considero sectaria porque el sectarismo es lo más duro en la vida los sectarios el sectarismo es tan enfermizo es de un dolor que te duelen hasta las pestañas porque te impide tener una visión un poco más allá te impide mirar un poco hacia allá tener un poco de sentido de la responsabilidad incluso o para que a pensar y decir que estoy haciendo está como un muro tienes como un muro aquí pegado de la frente es doloroso es triste y acaba con tu ser acaba con tu persona si yo fuera una persona sectaria que me apuntara a la moda no sería de box porque realmente ser de box no es una moda es apuntarte al mogollón donde vas a sufrir sobre todo un negro como yo y yo pues he sufrido bastante críticas muchas veces porque intento a la medida de lo posible no ser un veleta y muchísimo menos llevar las rodilleras para que nadie me meta no sé qué por la boca no 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 eso no va a pasar nunca porque porque precisamente porque porque yo no espero nada de nadie no estoy esperando a que alguien me diga me enchufe no sé dónde para vivir o no sé qué no 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 ese negro no funciona así sabes y lo que está pasando la comunidad de madrid a mí me duele precisamente porque la fusión de las dos mujeres que dirigen que son rocío monasterio isabel díaz ayuso es una fusión que duele a la izquierda es una fusión que arrasa a la izquierda es una fusión que es lo mejor que hay en toda españa pero lo mejor de calle mujeres valiosas trabajadoras y que arrasan y dejan boca así actual izquierda es la mejor fusión que hay y ver lo que está pasando que para mí solamente viene a dar alas a la izquierda a mí me preocupa como madrileño digo madrileño porque vive en madrid no soy madrileño soy camerunés vivo en madrid en el sur oeste soy de madrid y los presupuestos que están a punto de acabar en el cubo de reciclaje en la trituradora son buenos para madrid nos pongamos como nos pongamos los he repasado un poco no sé de datos pero he visto partidas que me parecen muy interesantes que tenéis os invito a leerlos invito a repasarlos porque son públicos y eso por supuesto son fantásticos para madrid pero ahora no creo no creo que yo conozco un poco al monasterio que trabaja con monasterios una mujer fantástica una gran jefa cercana que te enseña que habla de ayuda no creo que ella quitaría una coma a su presupuesto no lo creo porque lo que siempre ha pedido un monasterio es el apoyo a la familia la apoyo a las empresas que la sanidad sea más reforzada todo eso que ya sabéis porque él es más esos presupuestos llevan el sello de rocio monasterio porque ayuso por fin hace caso a monasterio esos presupuestos llevan el sello de monasterio porque cuando monasterio pone ayuso y ayuso le hace caso la comunidad de madrid funciona porque antes considera no no era eso ayuso pero cuando ayuso hace caso a monasterio la comunidad de madrid funciona y esos presupuestos dejadme que les diga que monasterio no quitaría ni una coma porque son buenos para madrid para lo más de ellos pero ahora ya entra todo lo que es el embrella en el enrollo político donde pueden decaer dando alas a la izquierda para que siga atizando a ayuso hemos visto una campaña tan vomitiva de la de la de la izquierda en contra de ayuso un sabotaje absoluto de la de la sanidad madrileña que no podemos dar alas a esta gente para que siga para que siga atizando ayuso no podemos darles alas hemos visto como ayuso ha sido no nos ha defendido no se ha no se ha arrugado nunca a la hora de apoyarse en box no se ha arrugado nunca a la hora de defender a box tendrá sus lagunas tendrá sus equivocaciones tendrá sus errores que tiene perfecto aquí para uno el primero que tiene la piedra pero antes de meter al uso en la boca de la izquierda yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es preguntarnos a dónde vamos había llegado gente que me decía eres ayuso eres un traidor yo yo soy un señor de sentido común y en la comunidad de más en la comunidad de madrid yo quiero más ayuso más monasterio antes del lobato y la mema y toda la chusma roja porque si perdemos la comunidad de madrid queridos amigos si la comunidad de madrid caen en manos de la izquierda por por éditos políticos por estrategias por ña 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 no lo vamos a perdonar a nuestro representante en vallecas yo no se lo voy a perdonar a nadie porque o gobierna monasterio o gobierna ayuso no hay otro o gobierna ayuso o gobierna monasterio no hay otra y esos por supuesto tienen que salir adelante tienen que salir adelante yo como afiliado de box pido a mi partido hay un sentido de responsabilidad en el sentido de que esos presupuestos no pueden convertirse en una nueva va un nuevo saco de boxeo donde la izquierda le va a dar un día a ayuso para decirle que ha perdido presupuesto que no ha tenido presupuesto aunque la izquierda no llame no sé qué la izquierda está esperando a que box le haga un pulso a ayuso para volver a humillar a ayuso es lo que está esperando es lo que está esperando la izquierda y no podemos darles esta alegría no podemos darles esa alegría que nos sentemos sentido común sentido de la responsabilidad por Madrid no por no por el logo del partido ni el color ni no sé qué se trata de evitar a toda costa que la izquierda asome la cabeza en la comunidad de Madrid se trata de eso y darle la la bala a la izquierda para que siga no es bueno para Madrid y yo otra vez me vais a llamar a Yuser me vais a llamar llámame todo lo que queráis estoy más que acostumbrado a ese negro ya mira no se me notan los moratones porque soy muy negro pero a mí se me han dado tanto dentro de mi partido como afiliado de mi partido como izquierda me da igual me da exactamente igual ¿por qué? porque yo no como en casa de nadie como en la mía y como lo que tengo y no voy a casa de nadie a pedir comida como en mi casa como dijimos es un dicho africano entonces yo digo vamos a permitir que la izquierda encuentre otra razón para atizar a Ayuso y para que tenga una mínima de posibilidad de llevarse a la comunidad de Madrid ojo que mayo está al lado ese conflicto no beneficia ni a Vox ni a Ayuso beneficia a la izquierda tenemos el duro conflicto de la sanidad tenemos el duro conflicto de la sanidad que es una auténtica manipulación de la izquierda que está saboteando la sanidad madrileña que les hemos visto en Isabel Sendal mientras la gente se estaba recuperando muriendo ellos en la puerta gritando para que cierren el Sendal y darles ahora oxígeno a la izquierda votando en contra haciendo decaer los presupuestos de Isabel es un error brutal es un error brutal lo digo por Madrid no lo digo ni por el PP ni por Vox ni por nadie lo digo por Madrid porque que la comunidad de Madrid acabe en manos de los vatos o en manos de la misma apaga y vámonos apaga y vámonos que la exigen lo que sea que hagan lo que sea que pongan lo que sea pero que por favor por favor por el bien de Madrid por el bien de España por el bien de España porque quien dice Madrid dice España no podemos permitir darle ese oxígeno gratuito a la izquierda para que siga haciendo de la suya repito en la comunidad de Madrid funciona todo cuando Ayuso hace caso al monasterio y esos presupuestos son el reflejo de lo que siempre ha pedido el monasterio si hay algo no sé qué tal que llegan a un acuerdo que se sienten que hablen lo que sea pero que por favor que nuestra maravillosa comunidad no le caiga en manos de los rojos que mayo está aquí a la vuelta de la esquina no son tiempos para bromas no son tiempos para bromas mira de gobierno central que por lo menos si aún todavía pudimos seguir teniendo alguna esperanza en nuestros hijos en los colegios es porque aquí la izquierda todavía no toca la política si la izquierda llega a tocar la política en la comunidad de Madrid estamos jodidos estamos jodidos señores de eso se trata ahora ya podéis llamarme a Yuser y todo lo que queráis que a este negro le dé exactamente igual le dé exactamente igual es aquí es aquí es aquí aquí dentro está cierto que efectivamente las leyes de LGTB y todo eso tal que tenemos que derogar si no se ha derogado en el pacto de investidura y si Ayuso considera efectivamente meterlo ahora debajo en unos presupuestos no procede encontramos otra forma encontramos otra forma pero nuestro partido no puede permitir que los presupuestos de la comunidad de Madrid vayan a la basura no señores no y no